Hola, espero que estén súper bien, hoy les tengo un tutorial de peinados. Cuando hice el tutorial sobre pelo crespo, cómo me lo arreglo y en fin, tuve comentarios que me preguntaban que cómo me lo arreglaba el día siguiente. Como les conté, yo me lavo el pelo día de por medio o si puedo cada tres días. Entonces, digamos que yo hay días que me lo lavé ayer y hoy me levanto y tengo el pelo divino, sigue con sus crespos armados, espectacular. Pero hay otros días que me levanto y estoy así con un afro horroroso o está como una masa o se me hace un nudo acá atrás porque a mí se me hace un nudo acá, no sé si de dormir o qué, pero se me hace un nudo asqueroso, se vuelve ahí una masa o por debajo a veces también se me ayuda mucho. En fin, como están delgaditos se enreda mucho. Este peinado que tengo aquí es ese peinado del otro día. Les voy a mostrar cómo es el proceso. No utilicé ni pinza, ni plancha, nada caliente. Es solamente hacerse las trenzas, un poquito de agua, cremo para peinar y listo. Entonces, lo que vamos a hacer primero es separar esta franja, toda esta parte necesidad. Y nos recogemos esta parte de atrás mientras hacemos el resto. Y esta parte frontal vamos a partirnos a la mitad del pelo. Listo, cuando está bien a la mitad vamos a desenredar. Entonces, listo, tomas estos laterales y vas a coger aquí adelantico las tres fracciones y mandamos este para abajo. Y a tocar. Bueno, aquí ya te lo pongo. un poquito de aceite con las manos y empezamos a tejer. Por debajo y por debajo. Y te vamos a tomar pelitos de cama. Y te vamos a tomar pelitos de cama. Bueno, vamos a usar estos, de estos cauchitos, la última toma del pelo. Y ahí, la parte. vamos a soltar esta franja que vemos, que habíamos cogido. Y aquí tenemos dos alternativas. Podemos una, pinza delgada, arreglarnos un poquito los crespitos. Pero eso obviamente siempre va a maltratar más el pelo. Vamos a tomar un atomizador con agua o simplemente se mojan las manos con agua si no tiene un atomizador. Y vamos a humedecer un poquito el pelo. No es a mojarlo, puedes agarrarlo empapado, no. Como les decía, puede ser, se mojan la mano en el lavamanos y hacen esto y se mojan un poquito el pelo por encima. Y con crema para peinar, la crema para peinar que ustedes están utilizando, que yo utilizo leche para el pelo, entonces nos ponemos en la mano, no mucho. Miren lo que es. Nos subo un poquitico de nada, nos ponemos en las manos y empezamos a volver a tratar de armar esos crespitos que se nos dejaron. Traten de no utilizar mucho producto, sino unas gotitas nada más, porque si no, a veces el pelo queda como grasoso, como pegajoso. A mí a veces se me ha ido la mano. ¿Ven? Ahí como que se... Pues yo lo noto, no sé ustedes, pero ahí como que se van armando otra vez los crespitos. Bueno, listo. Aquí ya quedó mi pelo crespo con mis dos trenzas. Yo amo las trenzas, me parecen espectaculares, me parecen muy versátiles. Digamos que de aquí, ustedes mañana, si no me lo quieren lavar o si se levantan a hacer ejercicio, lo que pueden hacer es continuar la trenza. Quitan la moñita y lo que hacen es que siguen armando la trenza hasta que ya llegan al final, al final y ya tienen ejercicio y se lavan el pelo. ¿Qué otro tip les puedo dar? Yo no me lavo el pelo todos los días, pero sí hago ejercicio todos los días y sudo mucho. Entonces, digamos que lo que yo hago es mojarme el pelo. Después de que el ejercicio estoy sudada, me mojo y me quito como la sal. Yo antes me lo dejaba, pero estuve leyendo. Obviamente esa sal es malísima para el pelo, entonces me quito la sal del sudor y ya no me pongo otra vez champú, ni bálgama, ni todo el proceso. Ya el siguiente día sí me pongo champú, sí me pongo bálgama. Aquí ya quedó la trenza. Espero les guste mucho. Recuerden, cada viernes voy a tener tutorial nuevo de maquillaje, de peinados, de lo que quieran. Déjenme sus sugerencias, de lo que quieren que haga y con mucho gusto. Un beso, feliz día.